Deportivo San Pedro con la anotación de Jorge Mario Quiñones al minuto 20 del primer tiempo ponía a ganar a los checanos donde el referee señala una mano cometida por el jugador Ronnie Barrera dentro del área. De esta manera el portero decide abrir el marcador para los Gallos. En el transcurso del segundo tiempo los sureños trataron de mantener el marcador, pero esto fue así, ya que en un tiro de esquina Carlos Martínez puso a ganar a los Gallos 2 a 0. Posteriormente el equipo local se queda con 10 elementos debido a la expulsión de Paolo Ferreira. Esto perjudicó para que la Gomera consiguiera el descuento a través del jugador Jimmy Mazariegos. Nosotros gracias a Dios, ese es el fruto de un buen torneo que hicimos desde el principio, no nos dimos por vencidos, pudimos sacar algunos puntos de visita y sobre todo lo más importante que hay que recalcar que acá en cancha nuestra fuimos fuertes, no perdimos ni un punto, todos los ganamos y ese es el fruto de un buen trabajo. Los jugadores de San Pedro se sienten motivados por haber conseguido el primer objetivo. Sabemos de que ahorita las llaves vienen, vienen los equipos con todo, ellos quieren pelear por un ascenso a Liga Mayor y igual que nosotros, nosotros vamos a luchar hasta el final y esperamos en Dios pues lograr el ascenso, que es lo que venimos luchando en el torneo Apertura y Clausura. Luego de clasificar en segundo lugar, los Gallos esperan el apoyo de la afición, ya que el objetivo es ascender a Liga Nacional. Sí, así es, creo que ya el balón pasó del lado del aficionado, así que hoy necesitamos más que nunca que el aficionado pueda estar ahí con nosotros y ojalá, ojalá que el estadio se pueda llenar y que de alguna manera todos los sanpedranos también compartamos y nos hagamos acá sentir cuando el Deportivo San Pedro juegue la próxima semana acá. Exacto, creo que como le repito, hoy más que nunca necesitamos el apoyo incondicional, ojalá la gente pueda estar acá con nosotros y creo que nosotros ya como junta directiva hemos nosotros ya cumplido y necesitamos que la gente ahora esté con nosotros, que nos apoye, estas son las instancias, creo que es cuando nosotros necesitamos que se hagan ya sentir y creo que por eso la invitación para que puedan estar la próxima semana acá con nosotros. De esta manera, los checanos piensan ya en su compromiso ante el Deportivo Carchá en la fase de cuartos de final el día miércoles a las 3 de la tarde.